No estaba grabando niña Jurao, jaja Te pautan la vida y los años Te da su muerte Te da su muerte Te da su muerte Te da su muerte Pauca Te huirán Te queremos que la muerte No son metades Te harán Te queremos no 밥 Te queremos no Te queremos que la muerte Te queremos no Te queremos no ¡Gracias!